un saludo aquí estamos una vez más con un vídeo hablando sobre sobre el mundo de los camiones normalmente hablo de flatbed pero como también de la miniatura esta vez voy a hablar sobre la importancia de usar los dos gps cuando usted está manejando el google map y el gps que use ya sea la marca ramanelli o la garmin la razón por la cual le sugiero que usen los dos gps cuando están manejando es que el google map es muy importante tenerlo activo cuando con la dirección del destino porque te va dando información real sobre el tráfico en la ruta que usted se está desplazando entonces para qué sirve es para lo siguiente mira como pueden ver en el vídeo que estoy poniendo ahora ese camión que están viendo en el vídeo se fue se tuvo que ir se tuvo que desplazar fuera de la carretera porque como pueden ver hubo un trancón y a él no le dio tiempo frenar y tuvo que salirse de la carretera para no provocar un accidente a mí me dio tiempo porque yo venía con el google map activado y ya me mandó la notificación de que había un accidente ya yo me preparé y fui frenando poco a poco o no tuve la necesidad de tomar la decisión que tomó ese ese driver entonces cuál es la importancia de usar el otro gps que ya sea ramanelli o garmin es que ese gps te da la información sobre la altura y el diámetro de los camiones entonces te va a dar la ruta por donde también no puede entrar por donde el camión puede entrar cuando tú pone la dirección del destino que te va a desplazar tiene que poner la información si va cargado o así entonces la idea escoge la ruta de acuerdo al peso que tiene la información del gps y te evita entrar en calle para no camiones en puente que donde la altura de tu camión no puede entrar y entonces es muy importante cuando tú estés manejando desplazarte con los dos gps el google map y el gps del camión espero que tomen en cuenta este consejo y lo pongan en práctica porque es de mucha utilidad para evitar cualquier complicación que se presente debido a un accidente o un trancón que se debe previsto en la carretera a mí no me dio tiempo en salirme porque ya cuando me mandó la información ya había pasado la salida pero es otra de las ventajas que tiene si ya te manda la notificación y hay una salida te puede desviar y así ahorra tiempo que eso es muy importante en el mundo de los camiones ahorrar mucho tiempo y si ahorras tiempo usando estos mecanismos vas a ser más eficiente y vas a ganar más dinero que es el propósito de cuando salimos a trabajar que es ganar mucho dinero entonces ahora vamos con la reflexión sobre la frase que tenemos para este vídeo volvemos a todo el mundo quiere ir para el cielo pero nadie se quiere morir robert kiyosaki entonces como pudieron ver la frase que tenemos para este vídeo es todo el mundo quiere ir para el cielo pero nadie se quiere morir es una frase utilizada por robert kiyosaki en su libro padre pobre padre rico él utiliza esa frase para hacer una reflexión sobre aquellas personas que están dispuestas a acompañarte en los momentos difíciles y quienes no es muy importante en tu proyecto a aliarte de personas que te apoyen de personas que estén dispuestas a sacrificarse junto contigo en los momentos difíciles para una vez llegue el resultado de ese sacrificio compartirlo y disfrutar entre los dos es muy difícil encontrar personas como esas porque todo el mundo no está dispuesto a sacrificarse las personas quieren todo fácil sin tener que hacer ningún sacrificio es por eso que uno siempre tiene que tener bien presente y escoger bien la persona con quien te rodea cuando tú tengo emprendimiento o en un proyecto de vida tiene que tener mucho tanto con eso porque no todo el mundo te va a transmitir la buena vibra ni el estímulo que tú necesitas cuando lleguen esos momentos difíciles para tú salir de cualquier situación hay que tener muy presente a quien tú dejas acercarte hacia ti porque no todas las personas vienen con las buenas intenciones no todo el mundo está dispuestas a pasar contigo ese momento esos momentos difíciles en tu emprendimiento en tu negocio en la vida en situaciones familiares lo que sea entonces hay que tener mucho tanto mucho tanto con eso desafortunadamente la sociedad está llena de mala persona se pasa mucho trabajo encontrar una verdadera amistad encontrar buenas personas personas que te dan un buen consejo personas que están dispuestas a apoyarte y estar contigo cuando en realidad tú lo necesitas e inclusive en ocasiones tú haces tú haces obras de caridad con personas que tú crees que se lo merecen y al final termina desilusionada con esa persona y así es la vida de hoy en día y uno tiene que aprender a convivir con eso pero para evitar desilusiones para evitar desengaño yo les recomiendo que sean muy miserosos con la persona con quien se rodea a la persona que usted le cuenta su proyecto tenga muy presente que personas que están contigo en los momentos difíciles tuyos porque una vez que tú salgas de esos momentos difíciles llegue a les esas personas que se queden ahí contigo que hayan pasado ese proceso contigo son las personas que al final tienen que que disfrutar sobre el buen resultado que tú tuviste de tu proyecto o de tu negocio o lo que sea esta ha sido la reflexión de hoy sobre esa frase les recomiendo ese libro un buen libro sobre superación personal es un vercel de Robert Kiyosaki padre pobre padre rico tiene muchas enseñanzas muchas anécdotas y sobre todo te enseña sobre el manejo del dinero y el mundo del emprendimiento y una de las cosas que te enseñan es a no rendirte y a tener fuerza de voluntad como ya lo comenté en un video sobre la fuerza de voluntad que se necesita para emprenderlo en los negocios pero bueno hoy estamos hablando sobre las personas que están dispuestas a estar en el proceso difícil contigo así que sin más les deseo mucho éxito no olviden suscribirse a mi canal activar la campanada de notificaciones comentar dar like y si tiene alguna frase que pone en práctica en tu vida personal y la tiene como una filosofía de vida no dejes de dejarla en la caja de los comentarios que será leída por mí y si es una buena frase y si es una buena filosofía la pondré en práctica aunque hoy no le haya enseñado nada sobre sobre el flatbed no puedo despedirme de este video sin desearle toda la bendición del mundo a todos los camioneros que día tras día están en la carretera moviendo la logística de su país así que les recomiendo que manejen con cuidado para que puedan llegar sanos y seguros a su casa y disfrutar lo obtenido del trabajo de toda la semana el mes en los días o el día con su familia que no solo somos nosotros los que nos sacrificamos nuestra familia también se sacrifica mucho porque nosotros nos ausentamos y nosotros también hacemos mucha falta en nuestra casa por eso maneje con cuidado y que Dios me lo bendiga nos vemos en el próximo video ¡Gracias!